Caracas y obvio tenía que venir a nuestro programa médico tradicional chino, único discípulo extranjero en China del maestro Wang Xin, beneficios de la acupuntura para la tiroides, ese va a ser el tema de hoy. Margaret, mi amor, ¿cómo estás? Hola chicos, gracias por recibirme, estoy demasiado feliz porque ya esto se volvió mi segundo hogar. Gracias, cada vez que paso por Caracas me dan la oportunidad de pasar por aquí, aprendemos siempre todos un poquito más y bueno, hoy tengo preguntas para ustedes, a ver qué han aprendido sobre la diferencia entre acupuntura, medicina china, aquí las preguntas las hacemos nosotros, no nos pongas en una presión para hacer el ridículo en público jamás, Margaret. Sí, pero sí vamos a enfocarnos en eso y bueno, vamos a estar en la próxima parte también contigo para conocer esos beneficios de la acupuntura, que la gente entienda, los que bueno, no han escuchado a Margaret de nuestro programa, que les dejo otra vez un poquito de información acerca de la acupuntura, de que no es poner agujas y ya, y que por cierto estuve viendo en tus redes sociales, creo que montaste lo de que reutilizar la aguja no está bien, etcétera. A mí me pusieron acupuntura una vez y me metieron las agujas en un pote de alcohol y me mandaron para la casa y me dijeron, cuando vuelvas, tráelas. ¿Y volviste? No, más nunca. Yo fui una vez y la sacaron de un pote donde había un montón de agujas. Ay no, cuidado con eso. Y la sacaron y me las pusieron. No, 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 cuidado con eso. Tampoco volví. No, no, no. Pero bueno, antes de conocer los beneficios de la acupuntura para la tiroides, vamos a conocer de la acupuntura en sí. Por favor. Ok, desde que llegué, yo no iba a venir estos días porque yo también estaba como tensa, voy o no voy, pero tenía tanto paciente que me estaba escribiendo, doctora, vengase porque necesito liberar el estrés. Entonces, eso a mí me causa mucho la atención porque realmente nosotros en chino no tenemos una definición en medicina china, no tenemos una definición de estrés, es decir, tu estrés no lo traduces al chino de esa manera. Se dice yali, yali significa algo muy pesado que yo siento entre la cabeza y el hombro. A mí me ha pasado, yo decía lo mismo porque se me daba estrés. Yali. Decía yali, decías eso. Ok, es verdad. Entonces, me causa risa, liberaba el estrés, liberaba el estrés. Entonces, cuando comienzan problemas de tiroides, la persona, ¿qué siente? Como un nudo en la garganta, esa es la primera sensación. Y lo confundes con estrés muy fácil. Eso da con la tiroides y cuando voy a maracaibo. Y cuando voy a maracaibo empezó también. Entonces, lo sientas es allí, en esa zona de cuello, en esa zona de espalda, en esa zona cervical. Entonces, tengan cuidado porque a veces las personas es fácil confundir un principio de alguna molestia que esté sucediendo en la parte de tiroides con estrés normal, común y corriente. Por eso es que uno nunca se debe autodiagnosticar. ¿Qué hacemos nosotros en China? Yo estuve 11 años en China, para las personas que por primera vez que me escuchan. Yo soy la única venezolana que tiene máster y doctorado en medicina china de una universidad, aparte de un linaje y más de 8000 horas de servicios en clínicas, hospitales chinos, incluso durante el COVID. Entonces, imagínate la cantidad de casos, de miles de casos que ya yo he visto. Y esto en China es muy común, confundir principios de tiroides con estrés. Entonces, ¿por qué no te puedes autodiagnosticar? Porque tu autodiagnóstico, como tú no conoces bien tu cuerpo, tu autodiagnóstico va a ser, tengo un nodo de la garganta, tengo como una flemita, me duele los hombros, me duele la cabeza y más nada. Entonces, tú crees que con dieta, cambiando la dieta, lo vas a cambiar. Y realmente eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros en China no nos concentramos tanto. Si ustedes vienen a terapia, como tú no has venido, Leonardo, así, yo no le quito nada a nadie de comer, yo la estoy esperando a ella. Dios, yo creo que sí va a ser la próxima semana el día. No, ella miente. Yo creo que sí va a ser la próxima semana el día. Yo tengo fe, mano, tengo fe. Entonces... Lo siento, Margaret. Iré esta semana. Oh, qué linda canción, qué triste. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con la lengua? Siempre le digo a mis pacientes, véanse su lengua todas las mañanas antes de cepillarse. La lengua va a ser una buena alerta si está pasando algún problema en la tiroides. Cuando al final de la lengüita tú lo veas muy oscurito, amarillento, con mucho zarro, alerta. Porque ahí es donde puede estar el primer síntoma de que hormonalmente deberías echarte una chequeadita. Mira, échame ese cuento. A ver, porque fíjate, cada vez... Párate la lengua. No, no, no. Saca la lengua. No sé. Yo sí saco la lengua para usarla. Oye. Lengua, lengua. Escúchame, escúchame. Escúchame, cada vez más vemos médicos de medicina occidental, tradicional, como la quieras llamar, detectando patologías importantes por ese tipo de signos, ¿no? O sea... De sintomatología. Fíjate que, por ejemplo, hay un cliché con el médico que dice, a ver, saque la lengua. Pero generalmente no es para ver ese color de la lengua. Ahora sí. Exacto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se determinan otras cosas por el color, por el aspecto de la lengua. Igual que está sucediendo ya determinado hace tiempo con el cuello, con algunos signos o verrugas que tienen que ver con procesos metabólicos. Exactamente. Entonces, este, el cuerpo no solamente da síntomas, sino signos, que son dos cosas diferentes, pero que pueden determinar que algo está pasando ahí. Claro. Las venas. Yo, por lo menos, ahí en mis redes sociales, ustedes lo ven mucho. Nosotros hacemos en China muchas terapias de que se llama sangría. A mí se me brotan unas venas. Pero, no, se me brotan unas venas. Que no es la sangría. Pero, espérate, no te ríes. Pero, ¿por qué te ríes? Te iba a hablar de eso. Yo no quiero ver dónde tienes las venas tú. No me interesa. Aquí, escucha. Parte que estoy hablando soy yo. Mira, pero ven acá. A mí se me brota una vena aquí. Y la otra vez vi un video de un señor que le sacaban que le hacían sangría. Sí, eso yo estoy en desacuerdo con eso. Eso es una técnica árabe. Pero, ¿cómo, cómo, qué, el qué? ¿Las venas qué? El señor se le brota una vena que se me brota a mí, que es aquí en la frente. ¿No? Y al señor le ponen un torniquete en el cuello con una toalla, lo pinchan y le sale el chorro de sangre. Eso es una técnica árabe. Yo no lo hago en chino. Para aliviar el dolor de cabeza. Y sí lo alivia. Lo que pasa es que te puedes desmayar, puedes tener otro tipo de contraindicaciones si la técnica está hecha equivocadamente o si la persona ya sufre de tensión alta. Entonces no es muy buena idea. Pero los países árabes lo hacen. Mira, me sigues hablando en la próxima parte. Ok. Mientras yo te cuento las otras venas, fíjate. Ya te lo he... Más de nosotros. Más de nosotros. Más de nosotros. Y ya te cuento las dos. Más de nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ No? Gracias. 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 Es preocupante y dejas de comer porque sientes que no te cabe nada, que te vas a inflamar más, que no hay espacio. No, es horrible, es horrible, de verdad. ¿Y cómo tratas tú en ese momento si tienes un novio, un amigo, algo que hacer? ¿Tratas más serio? Porque tu cuerpo está en tensión, porque tu cuerpo no se ha podido liberar. Entonces, para nosotros es muy importante. Mira, una persona que tenga mala circulación, que ahí lo ven en mis videos del Instagram, todas esas piernas llenas de várices, de venas, toda esa sangre que sí acumula, se estanca, se pudre. Y el intestino, tú también tienes popó que está ahí acumulado, pudriéndose, que no se mueve. Eso es muy propenso al cáncer. A mí siempre me dicen, doctor, hablemos de cáncer. Vamos a hablar de cáncer. De cáncer podemos hablar extensamente. Pero una de las maneras que nosotros la prevenimos con medicina china, si ustedes están en tratamiento conmigo, yo siempre digo, jamás les dará cáncer. Porque como nosotros drenamos lo que la gente acumula, y la gente ni siquiera sabe qué es lo que se está acumulando. Porque es difícil uno autodiagnosticarte. Tú tienes que ir a ver a una persona que realmente sepa. No que te vaya a me andar pastillas y drogas de una vez. No, tómate todo esto. No, que de verdad sepa. Oye, tu lengua, mira, aquí estás inflamado. Oye, mira, te duele aquí. No vas bien acá. Aquí están los gases. Que sepa identificar las cosas de tu cuerpo que tú solito no has podido. Mira, la acupuntura o la digitupuntura. Eso, voy más allá de eso. Porque muchas veces tenemos un... Ya voy para allá. No, que me agarre. No, ya yo, ya yo. Sí, que le eche. Que le haga ahí el... Exacto. La mordí al burro. ¡Ay! ¡Ay! No, ya nada más por ahí. Sí, le tocaron el brazo a Andreina y hizo... ¡Ay, no! Mira. No, no, no. Ahí está la digitupuntura. No, voy para eso. La digitupuntura no sirve. Voy para eso, voy para eso. Que es que el problema es que uno a veces carga un dolor en un pie. Ajá. Entonces, yo cargo un dolor en un pie que sé por qué es, que ahora te voy a preguntar, por cierto. Pero al mío sí, pero a veces uno dice, me duele el pie. Y resulta que el problema lo tiene en el pulmón. Bueno, no tan lejos, pero sí, pues es posible que lo tengas en la zona lumbar, en el riñón. Entonces uno... Ok, ahí hay riñón. Entonces se toma una medicina porque le duele el pie. Ajá. Y entonces toma analgésico. No atacamos la causa. Y entonces resulta que no está el problema allí. A lo mejor es una piedra que usted tiene atravesada por ahí. Esa es una consecuencia de... Y la causa ni sabemos. Esa es una consecuencia, señores, de ver el cuerpo humano por pedacitos. El cuerpo humano no se ve por pedazos. Me duele el pie. No, me duele un brazo. Ahora me duele la mano. No, me duele la cintura. No, señor. Vete para el corazón. No, ahora es para el pulmón. No, el ser humano es holístico. Es un círculo. Estamos interconectados. Yo tengo pacientes que yo le puedo quitar un dolor que tenga en un glúteo tratándole el hombro. ¿Me explico? Desde allá, distal. Eso se llama punción distal. Que nosotros la tenemos. ¿Recuerden que...? Y te puede dar también un dolor si te agarran por el hombro. También te puede dar un dolor en otro lado. Exacto. No, en serio. Porque, a ver... ¿En el glúteo? No, yo no estoy hablando de glúteo, por favor. Porque ella está hablando de glúteo. No, no, no. Lo que te digo es porque uno se va como... Fíjate. Es más, ¿no te ha pasado que te duele una cosa y te pegas en otro lado si te di el dolor antiguo? No, pero... Eso es como un ejemplo muy básico de lo que yo estoy hablando. Bueno, pero escucha. A veces tú, por compensar un dolor de un lado, te dañas el otro. Sí, por supuesto. Siempre. Entonces, eso era lo que te decía del hombro, ¿no? Yo tengo un dolor crónico en el hombro izquierdo. Crónico. Pero crónico tengo 20 años con ese dolor. Ok. Y me hago un dígito puntura y masajo puntura y toda la puntura y se me quita. Menos mi puntura. ¿Las punturas tuyas son...? No, porque hay que hacerte... No lo sé, no he ido. Bueno, tú te lo pierdes. Y entonces, a mí se me quita y vuelve. Pero muchas veces, por ese dolor, un fisioterapeuta me dijo, hay que revisar porque ese dolor te lo produce una escoliosis que no tiene nada que ver con el hombro. Ajá, estoy de acuerdo. ¿Pero sabe el arreglar la escoliosis? No, no, no llegamos allá porque ya... No quería que verlo. No, pero lo que te digo es eso. Uno dice, no, es que es el hombro, el hombro, el hombro. Entonces yo me hago terapia, me hago masaje, pero el problema no está en el hombro. Claro, por lo menos... A lo mejor está en la cadera. Por lo menos el acné de muchos pacientes. Yo tengo muchos pacientes, doctor, el acné, el acné, mi amor, es que tú no vas bien al baño y tu cuerpo está reabsorbiendo todas esas toxinas y se están mostrando en la piel. Ay, no puede ser, doctor, si es verdad, yo paso cuatro o cinco días sin ir al baño. Tarán, ahí está la respuesta. Entonces todo... ¿Y son buenos los laxantes? No, para nada. Tengan mucho cuidado con los laxantes. La gente que se... Miren el desastre. Un ejemplo, tengo varios ejemplos, pero vamos a poner el más fácil. Tomas laxantes, se te irrita el intestino. Se te irrita el intestino como es tan grande y nosotros somos chiquiticos, entonces al empezar a irritarse se te van a abrir mini huequitos que después te van a diagnosticar con diverticulitis. Esos mini huequitos ya son el terror del cuerpo porque van a reabsorber la toxina y la porquería que se está pudriendo si el intestino no se mueve correctamente. Entonces... Ajá, ¿y qué es la linaza? ¿Por qué? Porque el intestino no está trabajando como es, lo están obligando. Lo están obligando y lo están... La linaza, la linaza, la lechosa. Yo soy fanática de la linaza, fanática. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando yo me dicen... Sí, ayuda para las personas que son... Claro. Muchísimas. Muchísimo. Lo que pasa es que no rayan la arepa, ni la... ¿Cómo es que me han dicho? Ni la meten en agua y la remojan. No, no, no. La función de la linaza es agarro mi puñito de linaza, lo pongo a hervir, me botó una babita, esa babita la colé y me tomé esa babita caliente. Caliente. Que es la pelea con todos los integrantes de este equipo. Aquí nadie toma agua caliente. Aquí yo entro y todo el mundo está enchaquetado, no sé qué, pero se zampan un vaso de agua fría. ¿O de cómo estaba esa agua? Fría. Fría, sí. Exacto, excelente. Entonces, es la pelea, siempre con el frío. Ahorita te están oyendo en Maracaibo y te dicen, la doctora esa está loca. No, señor, porque Maracaibo, yo que tengo pacientes de Maracaibo, cuando hace mucho calor, las abuelitas que se toman... Café. Un café caliente. Caliente, sí, es verdad. Yo también. No, un vaso de agua fría ni cuatro cervezas frías. Cuando me levanto, ojo, no tomo agua caliente, pero cuando me levanto, lo primero que me tomo es un vaso completo de agua a temperatura normal. Y después poner birr un poquito y te tomas tu segundo vasito de agua. Linaza caliente. Linaza caliente. Sí, yo sé cuál es la... Es riquísimo. Es como la... Claro, eso es una baba. Entonces, imagínate, la gente mandando, ¿qué tomes omeprazol? ¿Qué tomes no sé qué más? ¿Para qué, señores? Si es otro químico que me está causando otro desgaste más en el jugo gástrico, en lo que me están... Hace dos días hablábamos con un médico y hablábamos de que es un bloqueador de la bomba de protones que al final termina haciendo daño porque estás haciendo un efecto contramatural en el cuerpo. Sí, los mismos gastroenterólogos lo dicen. Termina causando daño cuando tienes un rato largo usando y tomando... Mira, y la medicina china tiene mucho que ver con medicina naturista. Sí. Una de las ramas... Pues la primera vez que te veo recomendando una rama, un cereal, una cosa... Sí, un cereal. Nosotros tenemos... La medicina china no es acupuntura. Yo siempre digo eso, yo que soy médico chino, grado en China, sí soy acupuntor, pero un acupuntor no es médico chino. Por eso pronto vamos a tener esta diferencia, a presentar los exámenes aquí en Venezuela para que cada quien tenga su licencia y la gente sepa. ¿Cómo te fue con eso? Buenísimo, porque después vamos a hablar de los 50 años de la Unión China-Venezuela. Esa reunión estuvo bien bonita. Pero una de las áreas de la medicina china es la fitoterapia, que es el estudio de las hierbas que prescritas con cierto grado y cierto peso y cierta combinación va para ciertas patologías de los cuerpos. ¿Qué opinas del gingo biloba? La fitoterapia es una maravilla, pero yo la tengo que traer a Venezuela, si Dios quiere, el próximo año ya tendremos fitoterapia. De lo que tenemos en Venezuela que ofrecen laboratorios naturales. El gingo biloba me dijeron que era bueno. Claro, el gingo biloba es bueno si tú estás alcanzando ya la vejez. Ah, te caería bien. A Leonardo te caería bien. Yo sabía. El ginseng, que siempre lo hablas. ¿Por qué? Porque tiene una composición de calor. Por eso yo a veces, después de mis terapias, en algunos casos, yo recomiendo que la persona ponga a hervir jengibre y canela, a esa agüita le mete un trapito y comienza a hacerse compresas de calor, no a tomarla, para compresas de calor externa. ¿Por qué? Porque ese tipo de hierbas calientes tienen un beneficio, por lo menos sobre las primeras capas musculares y ayudan a que la sangre, por lo menos, fluya correctamente. Entonces, el ginseng, que eso se llama, nosotros tenemos como tres o cuatro tipos de jengibre en China. Uno que es de raíz, uno que es más seco, uno que es más húmedo. Pero ese ginseng, o ¿cómo dijiste el otro? Gingo biloba. Gingo biloba. Es una de las ramas del jengibre. Rama literal. Entonces, es una de las ramas del jengibre. Entonces, ayuda mucho para la tonificación de ciertas áreas lumbares, que en este caso, como entraña, serían los riñones. Pero si tomas en demasía, entonces lo que hace es secar otras partes del cuerpo. Entonces, si tomas mucho, te vas a sentir muy caliente. Empiezan sudoraciones de noche. Después, esas sudoraciones de noche se convierten en insomnio, porque tú ya no estás durmiendo bien. Entonces, tenga mucho cuidado a qué horas se toman. ¿Qué? Yo tengo demasiados pacientes que llegan conmigo y me dicen, ay, doctora, mire, yo ya me siento bien porque usted me va a hacer terapia hoy y yo me sigo tomando mi té verde. Y yo, ¿cuál té verde? Pero, ¿por qué usted toma té verde? ¿Sabe usted por qué toma té verde? Y la gente, ni idea por qué toma té verde. Y además lo toman de botellita. Es industrial. Ni siquiera que... No, pero la gente no sabe la consecuencia del té verde todos los días. ¿Qué hace, qué hace? Es súper fuerte, igual que el té negro, que dicen el té negro. Es que nosotros no tenemos la capacidad de tomar inas todos los días. Tú no puedes tomar teína, cafeína, nicotina, aspirina, pregabalina, cocaína, heroína, ¿cuántas inas te vas a meter en el cuerpo? No podemos. No es justo para el cuerpo. Entonces, si tú vas a consumir un día teína, es teína. Si al otro día quieres consumir cafeína, es cafeína. Pero dale a tu cuerpo descanso de las inas. Alegría, Macarena. ¿Y si quieres consumir cafeína todos los días? También te va a traer... Mira, el que toma mucho café todos los días. A mucho no, pero un poquito hace bueno. Claro, el café de la mañana. Yo dos tazas al día. Y no estoy hablando de tazas grandes. Mis tazas así, chiquititas. En las tardes yo no recomiendo a nadie que tome cafeína. Y caliente. Que es cuando provoca como a las cuatro. Que es cuando provoca. Ese es el peor momento. Porque sé cuando provoca lo que realmente te provoca a ti no es descansar. Y por eso estás buscando la ina, la cafeína, para volvarte a activar. Capaz. Exacto. Esto quiere decir que tu cuerpo solito te está dando la alerta de descanso. Y hablando del jengibre, que amo el jengibre, yo lo consumo mucho en comida. Perfecto. En China nosotros teníamos obligatoriamente que consumir mucho jengibre y picante en las comidas porque cuando, como son poblaciones tan grandes, estamos hablando de 1800 millones de personas, tienes una gran posibilidad de a veces poderte contaminar o poderte intoxicar por alimentación. Entonces nosotros tendemos en China a comer mucho jengibre y picante. ¿El picante sano es bueno? Sí, el picante es muy bueno. Todos los cinco sabores en balance son buenos. Uno, durante el día, los chinos o nosotros que sabemos medicina china de China, no comemos por el sabor que tiene, sino por lo que hace en nuestro cuerpo. Yo me despierto en la mañana, me veo la lengua y digo, hoy Margaret, ya te metiste mucho dulce. Hoy no hay nada de azúcar, hoy vamos con amargo, vamos con agrio, vamos con poco salado, por supuesto, ácidos. Entonces busco alimentos así, un poquito de picante, entonces bueno, desayuné con un poquito de picante o almorcé con un poquito de picante. Me tomé algo amargo, que para nosotros en dado caso sería el café, que hace un poquito esa función de amargura. Si por supuesto no le echen azúcar, ni le echen y lo alteren químicamente para que el café de verdad tenga un poquito de beneficio. O busco un té amargo y así yo voy balanceando cuando me veo la lengua en las mañanas y digo, oye, tengo mucha más de esto que de esto. Entonces vamos a ir balanceando con la alimentación. Porque al final para eso estamos, señores, para cuidar nuestro cuerpo, que es lo único que vamos a tener estos pocos añitos. Y la alimentación es... Y esa filosofía, qué bueno que entiendo que ya vas a tener un lugar, un programa y un proyecto donde vas a poder explicar, transmitir y educar. Porque esto, o sea, esto no es ni dieta cetogénica, es sencillamente algo natural. Pero cuando hablo natural, porque todo el mundo que dice natural piensa en ramas, en hierbas, en natural de lo que necesita realmente el cuerpo. No, y es natural histórico, porque esta gente tiene 5.000 o por lo menos 3.000 años documentando esto. Claro, para mí, por lo menos yo, cuando tuve el examen final de fitoterapia, obviamente yo no me sabía las 10.000 hierbas en chino. No me las sabía. Nosotros realmente nuestros exámenes llegaban hasta 300 hierbas o hasta por decirte 70 y pico de prescripciones, no todas. Por eso tampoco me las puedo traer todas a Venezuela, no las iremos trayendo poco a poco. Pero la idea es eso, la idea es tomar conciencia. Por eso es que la gente que empieza a venir a terapia conmigo comienza a entender por qué existen, para qué existen, por qué hacerle caso al cuerpo. ¿Qué es tener calidad de vida? Sobre todo cuando tú tomas conciencia, tú dices, pero yo he visto chinos en hospitales. No, yo he visto chinos de tal... No, yo he visto hasta ni funerales chinos, creo que ninguno de ustedes ha visto. No, ni chinos con afro. No he visto nunca una china embarazada. ¿Tú has visto una china embarazada? Ay, no. Yo tampoco. Querida. Yo tampoco nunca he visto una china embarazada. Bueno, porque la ves de espalda, pero de frente sí se le nota la pelotita. No, nunca la ves. ¿Sabes por qué no? Porque las chinas embarazadas cuidan tanto sus crías que tienes un régimen especial de protección. La embarazada no sale ni a trotar, como hace la gente loca esta que yo veo por el TikTok, la broma, y yo digo, Dios mío, ¿cómo se les ocurre? No, aquellas trotan embarazadas y las ves secas, y las ves entonces en top y en chorcitos y se sudan y se meten agua fría. Yo digo, ay, Dios mío, eso no hacen los chinos. Los chinos se guardan, toman calor, se protegen del viento frío. Por supuesto no existe aire acondicionado, tienes una dieta más alta en calor, más alta en proteína, comes frutos secos, estudias incluso álgebra y matemática para que tus hijos salgan ya con esa predisposición. ¿En el embarazo? Sí, señor, en el embarazo. Ese es el momento donde uno más debe estudiar durante el embarazo. Entonces, ya estamos entendiendo como tanta gente. No, si no tomaron acido fólico, mucho menos estudiaron. Mucho menos estudiaron. Y se guardan. Ahorita llamas a tu mamá, mamá, cuando... No, viste lo de se recogen, se guardan cuando están... Y recordé un poco que una cuestión natural, no, ojo, no estoy siendo peyorativo, cuidado, pero que sabia es la naturaleza y es lo que hacen los animales. Claro. Esa capacidad de hibernar. Se guardan. Cuidando, lo que ella dice, cuidando a la cría. No, y no solamente eso, sino que ellos... Bueno, una cría también, ¿no? Y no solamente eso, sino que ellos... ¿Cómo trabaja el animal? La gente cree que es que los animales trabajan solo a nivel de instinto. No, señor. Trabajan a nivel de instinto y de observación. El animal es muy observador. Y la gente cree que es que el perrito te está viendo. No, señor, ese perrito te está observando y ese perrito tiene la capacidad de analizar qué te hace falta a ti. Por eso mucha gente que tiene mascotas dice, oye, mira, cuando estaba triste el perrito llegó. Es impresionante. Y no es impresionante, sino que esa es su capacidad de observación. Entonces, ¿por qué esos mamíferos, por qué esos animalitos observan mejor que nosotros? Porque nosotros tenemos un sistema donde nosotros rápido creemos que ya sabemos lo que está sucediendo. Entonces, nosotros no nos tomamos la capacidad ni el tiempo de observar nada, sino que nosotros ya asumimos. Y eso es grave. Sí. Porque si asumes con tu propio cuerpo, es tu enfermedad y tu muerte. Ahí también. Hasta ahí llegamos. Margaret, mañana te voy a visitar para ti, Margaret. El domingo. Ah, vas para las trincheras mañana. Ah, no. Arroba las trincheras. Para las trincheras. Margaret PHD Acupuntura. Margaret PHD Acupuntura. Sus cuentas en redes sociales. Aprovechen hasta aquí en Caracas. ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Tienen una semana nada más acá. 6.59 minutos. Vamos y venimos con más de Al Final del Día. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.